...como debe ser, Lali Espósito, ¿me escucha ya? Mariana Espósito, hola Lali, hola, 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 hola. Hola, hola. Hay gente de Constitución. Hola. ¿Cómo andás? Todo muy acá en casa, muy natural. Entre casa, como de eso. Recién levantada. Como sos vos, recién levantada. Es que no parás, querida, no parás un segundo. No, la verdad que no. Por eso, mirá, antes de hablar de cualquier cosa, dejame agradecer a Machado, que estamos haciendo fotos para la revista El, y nos prestó todo su set, y a todo el equipo acá, que tenemos un ratito para hablar con ustedes, así que gracias. Un aplauso para Machado. Gracias a Machado, siempre es divino. Con nosotros. Se aplaude él mismo, ahí lo escucha. Está muy bien. ¿Qué es este premio que te dieron anoche, este reconocimiento? Estamos viendo algunas imágenes. Ah, ¿viste? Sí, 200 millones de qué. No me lo esperaba. Fue una cosa interna. Fue una cosa interna de Sony Music, de toda la parte de marketing. Hacen convenciones por todo el mundo, ¿viste? Para el laburo que hacen. Y esta vez tocó en Buenos Aires, y vinieron los Sony Marketings de todo el mundo, pero de todos lados. Me invitaron a comer, y yo dije, qué raro que me inviten a comer, ¿por qué van otros artistas? ¿Cuál es el sentido? No, quieren charlar con vos. Y yo dije, bueno, está bueno, qué sé yo. Comer nunca está mal. Y bueno, y esta gente la pone, así que yo dije, vamos a comer en un lugar bueno. Fue así, y resulta que cuando llego, me encuentro de sorpresa, con un cuadro enorme, con todas las banderitas de todos los países, donde se escuchó mi último disco Brava, y decía 200 millones, 200 millones de streams sería, que es este mundo digital de la música, y es un número que no sé ni decodificar, me parece muy grande. Y me emociona mucho por nosotros, como por la música argentina, que nos pase esto. Claro. Estás, Lali, recorriendo.